¿Te acordás, longuita o serás, la bebé tan más linda y chiquelada? La pollita, tu rica en las prensas, y en las prensas un beso de sal. Y en aquellas noches de amor, yo soñaba con la vida en ti. A mí, en la vida de tu amor, chuchaba en tu amor.